¡Suscríbete al canal! No nada más el partido, los pormenores, el clenbuterol y todo lo que rodeó este torneo de la Copa de Oro, pero la realidad es que el último partido, a pesar de la adversidad de dos goles en contra, de dos lesionados que nos esperaban, hace un gran partido México, y Giovanni que esperábamos ese gol desde hace tres años, pues ahora lo hace, y hace un gran gol, un gran torneo, y el Chepo de la Torre, un tipo callado, mesurado, que está trabajando bien sin echar las campanas al vuelo, nada más se ganó el torneito de la Copa de Oro, que es de la zona, y que no hay que echar, la verdad no hay que aventurarse mucho, pero triunfo es triunfo, no hay que demeritarlo, y nos da un boleto, bueno no nos da, les da un boleto a la Selección Nacional, No se da aquí, no sabe como si uno fuera a la Selección Nacional, le da un boleto a la Confederación, es a Brasil 2013, 2013, efectivamente, vamos a platicar también del Mundial Sub-17 que está llevando aquí a cabo en México, y aquí en el Estado de la Corregidora ha habido varios partidos, vamos a platicar al respecto, y en el automovilismo, pues dos buenas noticias, porque en la Fórmula 1, Sergio Pérez hace una gran carrera, llega en el lugar onceavo, y Esteban Gutiérrez en el Gran Premium en la 2, en la Fórmula 2, pues en el mismo circuito de Valencia gana, y ya suma sus nueve primeros puntos en una gran gran carrera, tuvimos la suerte de verlo ayer, y en Wimbledon, pues en Wimbledon siguen avanzando los favoritos, hoy tuve la suerte en la mañana de ver un poquito a Federer jugar, está rankeado en 3, se me hizo muy raro después de tanto tiempo, está rankeado en 1 Nadal, en 2 Djokovic, en 3, Federer, raro no, pero bueno, un gran partido en contra de un francés Yodra, que por cierto juega muy bien, pero la verdad es que Federer... Pero ese fue Djokovic, en contra de Yodra, fue Djokovic en contra de Yodra, y Federer contra, bueno, contra Yusny, contra un ruso, tienen razón. Me da mucho gusto saludar a mis amigos y compañeros del programa, el romántico del fútbol Alex Hernández Piña, Humberto Rodríguez que nos vuelve a acompañar el día de hoy, Adrián Higuera en el automovilismo, y Ramón Rodolfo en la cámara de UltrasportQRO.com. Mi querido romántico, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches amables amigos, pues bueno, también se desata un poquito de nuevo el escándalo en la selección, aparentemente los robaron, les robaron todo, pero pues por culpa de que habían metido a algunas mujeres de la vida galante. ¿En cuál selección, Román? En la sub-22, la que va a Copa América, y también se destapa otro escándalo, bueno, lo destapa el diario The Sun en Inglaterra, donde aparentemente Neri Castillo estaría involucrado en arreglo de partidos junto con Carlitos Tevez. No me digas, romántico, qué buenos chismes, el romántico. Humberto Rodríguez, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Contento otra vez de acompañarlos, Paco, a la mesa, a la radioescuchas. Y bueno, aún sintiendo estos efectos emocionales, el afasallamiento de la afición, de algunos míos ahí que ya están poniendo como un genio al Chepo, ya sabes, cosas desproporcionadas, como siempre las vivimos en este país, ¿no? Pero más mesuradamente ahorita empezaremos a platicar y a darle, a temperar el asunto. Va a ser muy importante tu opinión porque tú lo analizas muy bien. Adrián Higuera, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Bien, bien amigos, muy buenas tardes, noches a todos los amigos que nos están escuchando. Bueno, pues este fin de semana muy nutrido para el automovilismo a nivel nacional y también a nivel internacional. Ya lo dijiste, Checo Pez, Esteban Gutiérrez y Memo Rojas y Scott Prued ganan en Estados Unidos también. En la Gran Am, en la Rolex, en la Gran Am. Muy bien, ya llegó Carlitos del Olmo. Vamos a aprovechar y a saludarlo ya que se está sentando. Mi querido Carlitos del Olmo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos, Carlos del Olmo, servidor y amigo. Y bueno, venía escuchándolos en camino y falta decir también que el mercado de futbolistas en Europa se está moviendo muchísimo. El fútbol de Europa va armándose los equipos y quiero comentarles que el Madrid tiene un fichaje más, se ha confirmado. Un jugador de apellido Varane, francés, 18 años, viene de Lens y pues vamos a ver, no sé si sea realmente lo que necesita el Real Madrid. Bueno, ahorita lo comentaremos. Vámonos con lo que sucedió el pasado sábado allá en Estados Unidos, en donde la final, la final del torneo de la Copa de Oro entre Estados Unidos y México, un partido que generaba mucha expectativa porque en México estamos ávidos de buenas noticias y una de ellas siempre es la selección causa expectativa y más porque ya estaba en la final. El partido inicia con un gol en contra al minuto 7 y luego otro en contra al minuto 22 y bueno, pues las expectativas no eran muy buenas. El equipo reacciona, logra el 2-1 en los botines de barrera, el 2-2 en guardado antes de irse al medio tiempo y para el segundo tiempo algo ajustó el señor Chepo de la Torre porque les dice, bueno, pues algo aquí sucede. Si bien es cierto, también hay que apuntar rápidamente como generales que se lastima Márquez, se lastima Salcido entre Reynoso y Torres Nilo y la defensa se ve mucho más fuerte, se ve un equipo más compacto atrás, sobre todo más rápido y mejor en las coberturas también, que yo creo que el mensaje es muy claro ya para el Chepo, si bien es cierto Márquez fue un gran jugador, Márquez ya es un poco lento y Salcido no estaba al 100% que también es un gran jugador. Bien, el segundo tiempo y en el segundo tiempo, bueno, pues un México bien parado en la parte baja, trabajando bien su media cancha, pero el tercer gol por parte de Barrera que les recibe de primera y de primera la empalma de tres dedos al lado derecho del portero de los Estados Unidos, el 3-2 y después una obra de arte por parte de Giovanni, si bien es cierto un poco personalista, pero también es cierto que los genios así lo hacen, amaga dos veces al portero, luego burla uno, luego al otro y luego la mete al ángulo y un golazo y con eso se escribe la historia para el boleto a la confederación. Es 4-2 con una gran, gran actuación de México durante todo el torneo, si bien es cierto empezó flojo, si bien es cierto no se esperaba gran cosa porque no sabemos hasta cuánto el Chepo pudiera haber llevado a buen puerto este equipo, había ciertas dudas, pero también es muy cierto que el Chepo hay que reconocer que el Chepo lo único que ha hecho es meter a los jugadores en la misma posición donde juegan en sus equipos, no ha hecho inventos como lo hacía la golpe de posiciones, ni Javier Aguirre dejaba sentados a los goleadores o a los jugadores que esperábamos todos, el Chepo de la Torre es un tipo lógico, lógico porque así como vienen en sus posiciones los hace jugar, no inventa nada muy predecible en sus cambios, porque por lo regular los repite, casi no cambia, con excepción de este último partido que por las lesiones deja fuera a Aldo de Nigris que había sido su cambio normal como centro lantero, pero de ahí en fuera el equipo, el equipo trabaja y trabaja muy bien y se sobrepone a la adversidad de los dos lesionados y de un 2 por 0 al minuto 22, gran triunfo de la selección de México y lo mejor de todo es que le dé un boleto para Brasil 2013 en la confederación, es Alex Hernández Piña. Pues Paco Morales, no podría ser Paco Morales si no hubiera ganado el de Giovanni, hice un poquito personalista, pero bueno. ¿No fue así? No, Pacito, pues es que no tenía otra opción, pero bueno. Es que se abre la cámara, perdón que te interrumpa, y a quién se la va. Exactamente, tú no traías a nadie, y te lo digo con mucho cariño. No, 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 adelante, pero lo bueno de Uldesport desde hace 10 años es que cada quien dice lo que ve y lo que sigue. Yo te digo, que tú no podrías ser tú si no le hubieras puesto un pero al poema de gol de Giovanni, es una obra de arte, dices, ese gol esperábamos hace 3 años en el inicio, yo la verdad es que no. ¿No lo esperábamos hace 3 años? No, hace uno sí, en el Mundial. Guay. Hace uno sí, pero hace 3 no se jugaba nada, Giovanni creo que todavía no estaba listo, tenía 19 años, entonces yo creo que hace un año sí lo esperábamos ahí en el choque. Jugaba en el Barcelona, no lo esperas, en ese equipazo del Barcelona. ¿Jugó en el Barcelona? No, trotó un rato, trotó un rato, pero bueno, hizo varios goles, ¿eh? Sí, en segunda división y en copitas así, de medio pelo, ¿no? No, en primera también, si no me equivoco, hizo... Hizo 3 goles en Liga nada más. Bueno, en Liga, más Champions, más Copa, son alrededor de 8-9 goles. De eso nos habla del estándar de calidad que pide el Barcelona, ¿no? Venía apujando por un muchachito que es Boyan, que también está por salir. Y está por salir, es decir, el sustituto de Giovanni en su momento, ahora también resulta que sale del Barcelona, ¿no? Entonces, digo, tu análisis bastante completo, Paco, nada más un poquito de... Los 2-0, dices, esta película ya la vi, cuando te empiezas a recordar lo de Japón-Corea, el 2-0, lo de Columbus, lo de hace 4 años, donde nos dan la vuelta muy fea, y el equipo, en esos equipos jamás tuvieron capacidad de reacción. Esta selección tiene la particularidad de que la mayoría está, al menos ya la columna vertebral que yo veo, que es Giovanni, Chícharo, Barrera, por ahí, Guardado, Moreno, Castro, Moreno. No, pero Moreno, ya fueron campeones del mundo, y no se achican ante... Van perdiendo 2-0, tienen otro tipo de mentalidad, por ahí viene un poquito más pegado Guardado. Ya no traen, arrastrando ese lastre de que Estados Unidos nos metió un gol, y era complicadísimo meter un gol ayer, yo vi... Bueno, el domingo, el sábado, vi un equipo metido, a pesar del 2-0, no perdió el orden, siguió pujando, porque realmente el resultado es más que justo. O sea, Chícharo tiene un par antes de que se metan los goles de Estados Unidos, y por ahí también se tuvieron más opciones de gol. El marcador puede haber quedado tranquilamente 7-2, 6-2... Fíjate que analizas algo muy importante que me gustaría que Humberto lo profundizara. Jugadores que ya fueron campeones del mundo, y que no se achican ante cualquier cosa. ¿Cuál es el cambio, Humberto, desde tu óptica, viéndolo como psicólogo del deporte, o como doctor en administración deportiva, y tú que has trabajado mucho con jugadores de alto rendimiento, en función de por qué ahorita sí los muchachos salen adelante, como dice el romántico, es que ya fueron campeones, pero también habían sido campeones con Aguirre, y también habían sido campeones con la Volpe, y los jugadores no daban ese nivel. No, la Volpe jamás tuvo esta generación, perdón. Bueno, vamos a pensar con Aguirre, ¿por qué con Aguirre, que ya habían sido campeones también? ¿Qué pasa? ¿Por qué sí ese salto, o lo que apunta bien Alex Hernández Piña, en función de decir, no se achican, y con Aguirre en el Mundial, no tuvieron esa preparación mental, que al menos demostraron el sábado pasado? Bueno, nada más te voy a decir, con Aguirre, a la hora de enfrentar a Argentina, solamente estaban el Chichar, y que no fue campeón del mundo, y adentro Giovanni. Y el Chichar en la banca, ¿no? Sí, porque después me lo mete de cambio. No, el partido ese de Chichar lo inició ese partido, pero ese partido nada más lo juega Giovanni, el de con Argentina. No lo juega ni Moreno, no lo juega ni Barrera. Juárez, tal vez sí lo juega, lo juega Juárez, pero de ahí en fuera no. Y si tú ves la columna virtual, hoy hay cinco campeones del mundo en la cacha. Bueno, preguntabas por ahí Paco, siempre es importante, bueno, ahí la irreverencia de los jóvenes, finalmente habrá que reconocer que el equipo mexicano que juega el sábado es un equipo muy joven. Más allá de que estén los campeones del mundo, y el Chichar, que no fue campeón del mundo, deben tener un promedio de 24 años, que lo sube mucho Rafa, por ejemplo, ¿no? Y Torrado. Y Torrado, claro. Los demás están ahí entre 22 y 27 años, algo así. Mostraron los chicos, sobre todo en este cambio generacional, que es diferente en relación al otro, que son capaces de mantener una estrategia de juego, por ejemplo. Decía por aquel compañero, no se desordenaron, fueron capaces de seguir tras su objetivo. Es raro, sí lo hace, pero solo para ser enfático el técnico en algunas cuestiones, más bien se mantiene tranquilo. Eso le transmite a los muchachos también. Fueron capaces, insisto, de seguir su plan de juego. También fueron capaces de demostrar que eran, que habían tenido un muy buen entrenamiento. Y eso, bueno, a veces en México lo que se necesita es algo que señalaba en algún momento un técnico que creo que es relativamente conocido como Jorge Guardiola, el salto de calidad. Es decir, todos los demás equipos previos, el de la Volpe, el de Aguirre, jugaban muy bien, tenían excelentes jugadores. Pero ante la adversidad terminaban neutralizándose, incluso disminuyendo su rendimiento. Acá se da el brinco, o sea, el salto de calidad. Esa adversidad, por ejemplo, de lo que apunta Alex Fernández Piña y que estás comentando ahorita, Humberto, ¿pero por qué no les afecta tampoco lo del clenbuqueror, por ejemplo? Les dividen el equipo y cinco lo separan y ellos siguen sobre un tren o un plan proyectado, no son afectados, o si son afectados no lo demuestran la cacha. Cerraron filas, tal vez como es el romántico, pero ahorita lo comentarás tú. Ahí hay una adversidad. Dos, saben que están jugando con menos jugadores y que sus recambios o si alguien se lesiona también se van a ver afectados, porque hay once en la cancha y ya nada más les quedan cinco en la banca, o seis, pues les dieron de baja cinco. A pesar de esas adversidades que tú sabes, en un torneo corto pudieron haber afectado, fue al contrario y les sirvió. Hay gente que se crece al castigo, como lo hemos reconocido, ¿no? En este caso creo que es elocuente, es evidente que eso ocurrió a los muchachos. Ahora déjame decirte también, recularon mucho sobre sí mismo. Es decir, sí, finalmente estaba el espíritu del grupo, sí, finalmente estaba un líder ahí que era el Chepo. Realmente yo estoy seguro que los etiquetaron como responsables de su propio desempeño desde fuera y se lo creyeron. Es decir, de que el equipo funcione o no, primero es ganar duelos individuales, es hacer bien tu trabajo, es soportar al compañero, pero todo parte de tu desempeño. Es decir, ahí hubo una vuelta hacia sí mismo y la capacidad de hacer las cosas como pocas veces se había visto, ¿no? Ahora, bueno, muchos quizás se molesten conmigo, pero bastante cursi eso de más cinco, ¿no? Pues al final... No, eso no importa. Eso fue bastante. Hay otro factor que yo te quería preguntar, porque aparte de eso del clanduterol, la separación, ¿eh? Se juega en Estados Unidos, que era raro también, hace años que no se ganaba en A ver, déjame decirte algo. Se juega en Estados Unidos geográficamente. Se ganó hace dos años, papá. Se juega en Estados Unidos geográficamente. En realidad estábamos jugando prácticamente en el semi-azteca. O sea, el 90% de los aficionados eran mexicanos. Y eso se siente... Hablábamos hace ocho días de cómo va a afectar el apoyo del público en un sentido positivo o negativo a la sub-17. Son cinco años de diferencia prácticamente entre una selección y otra, ¿no? Aunque la sub-22 creo que anda por allá por Sudamérica en un tour deportivo. Ya están en Argentina. Ya están en Argentina. Van a la Copa América. Ah, van a la Copa América, pero sé que andaban de turismo. Pero, bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Se sintió el apoyo. Los chicos lo recibieron y fueron capaces de traducirlo en desempeño en el campo. No es fácil que suceda. No es nada sencillo. Y, bueno, Estados Unidos no tiene la selección que tenían las últimas generaciones. Habrá que reconocerlo. Varios jugadores de ellos están de salida. Están en un recambio importante. No hay que, como bien señalabas tú, por qué sobajar el triunfo de nuestro país. No se demedita. Es importantísimo. Sabe a más por cómo se consigue. Sin embargo, ya, listo. Eso fue ayer y a lo que viene, ¿no? Sí hay que poner ese contexto y enmarcarlo romántico en función de que es un Estados Unidos que trae un proceso de gente nueva con gente que ya va de salida. Y la verdad es que no se demerita. Ningún triunfo se demerita. Lo hemos dicho aquí con Gallos muchas veces. Sabes que el que tenga esa directiva, el que tenga ese patrón, sí, pero los chavos no tienen la culpa. Hacen su esfuerzo y son profesionales. No hay triunfo que se demerite, aunque sea raspadito o mal jugado. Pero la verdad es que también hay que ver esta misma selección con el técnico y lo mismo jugando contra una selección de renombre como Brasil, Argentina o en Europa contra Inglaterra, Francia. El mismo Estados Unidos con su selección completa y una selección de nivel. Yo, a diferencia del romántico, a pesar de que no sea el romántico, yo sabía que México tenía todo para remontar. Déjate el poder que tiene México al día de hoy en cuanto a Chicharito, a Giovanni, a Pablo Barrera. Estados Unidos no trae absolutamente nada. Es que nada. Otras veces ha sido mejor. Tienes mejores jugadores. Y dices, esta ya la vi, no les haces nada. Pero veías un Estados Unidos fuerte, sólido, con figuras. Carlos Ganchis toma la selección para el mejor cuadro que ha habido en México y se lo lleva a jugar allá y nos ganan dos por cero. Cierto. En ese momento Donovan era una gran figura. Hoy Donovan creo que no es ni la cuarta parte de lo que fue. Hoy hablamos, Luis, el mismo Dempsey, se veía de verdad desesperado de que su equipo no revolucionaba al mismo. Hace cuatro años que nos ganaron, hace cuatro años que nos ganaron con 2-1 con un golazo de boca negra. Tú ponías a alguien de Estados Unidos en la selección de México mejor que él, o sea, hombre por hombre. No lo había. ¿Donovan mejor que guardado? No lo había. A lo mejor no mejor que guardado, pero Donovan es un jugador que, te puedo decir, está en los mejores tres o en los mejores dos de la historia de Estados Unidos. Pero ya no está al 100%. Claro. Ya ahorita al 100%. Pero Estados Unidos nos ganaba. Pero hace cuatro años es lo que te decía, o sea, teníamos mejor equipo, dominábamos, llegábamos. Teníamos mejores individualidades. Sí. Mejor equipo no teníamos. Carlos, perdón que los interrumpa. Aquí en el Azteca apenas se les pudo ganar 1-0 con esa selección de Estados Unidos. Con el de Borgetti. Con el de Borgetti. Este fue en el 2002. Sí, en el último fue el de Zaba. Bueno, el de Zaba. El de Zaba. Sí, sí. Pero qué complicado estuvo ganarles porque era otra selección. Ahorita viene un recambio generacional, vienen muchos chavos, nada más quedan todos. No va a ser en lo absoluto el Estados Unidos que vamos a enfrentar en las eliminatorias. Ellos en 7, 8 meses se recomponen y vamos a tener un serio rival enfrente. Y recuperan lesionados. Falta Unyebu, que es base en la central. Falta Adamarcus Beasley. Falta Altidore, que no estaba al 100%. Falta Charlie Davis, que también viene recuperándose de lesión. O sea, faltan varios jugadores importantes en el esquema de Estados Unidos que nos hacían ver desde la etapa de grupos. Con todo y eso. Que Panamá no tenía nada y le ganó a Estados Unidos. Que es la otra cuestión. Ey, o sea, sí, ya ganamos la Copa de Oro. Estaba presupuestado, ¿no? Sí, claro. Si no era un franoso. Es que ganar la Copa de Oro no es sorpresa. Alguna vez lo comentamos aquí, perdón Alex, ahorita todavía no uso la palabra. ¿Cómo no se va a ganar la CONCACAF si se juega contra la isla Guadalupe, Cuba, El Salvador, Guatemala? Y lo único fuerte que vas a enfrentar es Estados Unidos. De ahí afuera no hay nada más. Honduras no es nada fácil. Estados Unidos le gana 1-0 a Guadalupe apenas, ¿eh? Apenas. Bueno, pero el área no es sorpresa. Claro, no se demerita, lo quiero reiterar, no se demerita el triunfo y el boleto de la confederación es que a eso se iba. Ya se consiguió, pero tampoco hay que echar las campanas al barrio. Se acabó, vámonos como dice Humberto. Fue un torneo, son campeoncitos, traen su boleto a seguir trabajando porque van a venir a enfrentar estos torneos. Oye, varios de ellos van a la Copa América, ¿no? Solamente va Giovanni y en este caso los refuerzos que vinieron para reemplazar. Irán Mierre, Reynoso y Polo Aguilar. Los otros dos mayores, aparte de Giovanni, son Rafa Márquez Lugo y Oribe Peralta. Y bueno, ya lleva varios partidos de preparación, como comentabas Humberto. Hoy gana un gol a cero, con gol de Ponce, que es un jugador de las Chivas. ¿A quién le ganó? A Bolivia, a Puerto Cerrada. El sábado le ganó a Ecuador también 1-0 con un gol de Marco Fabián. Va tomando como forma, es lo que quieres decir. Mira, te voy a decir una cosa. Desafortunadamente o afortunadamente no pasan los partidos. Entonces, uno se tiene que estar metiendo internet a ver repeticiones para poder analizar esta selección sub-22. Y tiene jugadores interesantísimos. Ver a un Javi Cortés de Pumas, a un Marc Fabián y a un Giovanni jugando como extremos. Y con cualquiera de ellos como 10. Va a poder ver una selección muy interesante. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta quién es el técnico de esta selección. Que es el señor Luis Fernando Tena. Que es un señor que juega muy atrasado. Y es capaz de salirte a jugar, como salió con Ecuador, con cuatro mediocampistas defensivos. Pero hay un factor que nos gustaría, porque tenemos que aprovechar la media hora que va a estar Humberto. Si no se nos va a ir. Esta selección, a pesar de que ahorita ya tienen un punto a su favor. ¿Cuál es? Que se ganó la Copa de Oro. Y dos, no tienen presión. Todo el mundo sabe en México que va a ir a representar a México. Pero sin ninguna presión, porque todo el mundo estaba enfocado sobre la Copa de Oro. Porque daba un boleto. La Copa América es nada más el prestigio. Cuando Brasil se armó hasta los dientes y sí le interesa ganar la Copa América. No hay nada que perder. Yo creo que van a obtener esto que hemos siempre señalado como muy importante en los procesos de los jóvenes futbolistas. Muchísima experiencia. Ross Internacional. Enfrentar a los mejores, no del mundo. O sea, perdón, no del ministerio, del mundo. Porque va a estar Brasil, va a estar Argentina, va a estar Paraguay, no hay que olvidarlo de Paraguay. Y el cuarto lugar del mundo que es Uruguay, ¿no? Y con sus estrellas todos ellos. Entonces me parece que van a jugar los muchachos bastante relajados. Habrá que ver qué tanto ha permeado, qué tanto ha bajado esta filosofía del Chepo a las otras selecciones. Porque finalmente es el técnico de las selecciones nacionales. Y bueno, por ahí hablaban, el principal argumento, que ya luego se supo, por cierto, ¿no? Que CONCACAF nunca obligó a México a mandar una selección B. Fue decisión de nuestro país que así sucediera. Según se develó por ahí ahora que está saliendo todo lo de FIFA. Y les decía que el principal argumento es que los chicos van porque es importantísimo que se preparen para la eliminatoria olímpica. Que es el otro boleto que se está buscando. Cuando dice Paco y lo dice socarronamente, ¿no? Solo van por el prestigio. Pues sí, pero prestigio finalmente es muy importante. ¿Qué más quiere uno, no? Copa América es la vitrina, no Copa de Oro, no eliminatorias. Es la vitrina que tienen los equipos del continente americano. Ahora, ya después de este último par de resultados, con la posibilidad de ilusionarse por el desempeño de estos chicos, imagínenselos en la final de pronto. Ahora, como dices tú, es un gran escenario de desarrollo profesional y yo estoy seguro que los chicos que también son de esta camada sub-17, sub-19, por ahí, no lo van a desaprovechar, estoy seguro. Yo quería preguntarte, Humberto, en este caso hice mención a la diferencia del técnico. Ayer Chepo La Torre en rueda de prensa dice que él se integra de equipo para ser un auxiliar más. No, llegando el Chepo es el técnico. Aunque aparezca Tena, es el técnico. Él dijo que era un auxiliar de... Bueno, volvió a recalcar que él va a estar en la tribuna. Ah, bueno, es probable, pero bueno, ese par de horas, todo el demás tiempo están en el hotel conviviendo, comiendo, platicando, intercambiando la estrategia, porque hablando de prestigio, que es una palabra y concepto, idea que trajo Paco acá, lo tiene que cuidar el Chepo. Es que a eso me pregunta, Humberto. Si estamos viendo que la selección está funcionando en Copa de Oro y gana la Copa de Oro con un 4-4-1-1, cuando Luis Fernando Tena siempre te juega con línea de 5, 3 mediocampistas y 2 puntas, ¿se debe de dar continuidad al esquema de la selección mayor o se debe de jugar según los éxitos que ha tenido el técnico que podríamos decir va a estar manejando? Si yo pienso, se debe jugar de acuerdo a como al hombre que se le brindó la confianza decide. Él conoció el contexto, él supo cuáles iban a ser sus rivales, él diseñó la estrategia de juego y se tiene que seguir hasta el final. Le van a aderezar, no va a ser nada extraño que veamos durante el transcurso del torneo mismo que se juegan 3, 4 partidos o hasta 5, si bien nos va 6, incluso llegan a la final, 7, cambios. Va a ser muy común. ¿Qué es una característica fundamental de los jóvenes futbolistas? Su habilidad para adaptarse, su capacidad para adaptarse. Entonces si llegan, después del primer partido nos meten 3-1, esto hay que modificarlo y se va a empezar a ver la mano del técnico. Yo espero que no sea así, yo espero que arranquemos por ahí con Chile con un empate, después por ahí nos vayamos metiendo y le ganemos al otro y demos la sorpresa y pasemos a la siguiente ronda, pero van a tener que hacerse ajustes. La presencia del Chepo va a impactar positivamente, espero, en el grupo. Das un escenario y quiero poner otro en esta mesa y a los amigos que nos hacen el favor de sintonizar, que nos opinen, 1-92-12-9-3 y 3-22-10-7-7, el mensaje de texto, 3-22-10-7-7, y aquí en la cabina 1-92-12-9-3. ¿Qué pasaría? México empieza a ganar o saca buen resultado, le gana a Brasil con todos los estrellas y le gana a Argentina allá de local con todos sus estrellas, independientemente del sistema de que es Luis Fernando y que el Chepo está en la tribuna. ¿Dónde queda el ego del Chepo si se le gana? ¿Y hasta dónde va a empezar a declarar el Chepo que Luis Fernando es el titular de esa selección y hay que darle el crédito a Luis Fernando porque él planteó los partidos? Se va a sostener en ello, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Se va a sostener en ello, te voy a decir por qué. O se tiene que... No, dice Chepo, fíjense cómo se levanta mi nombre, cómo se va hasta arriba. Si uno de mis subalternos es capaz de parar una selección de este tipo, imagínense a mí. Y ganar. Si va ganando, es que es el escenario perfecto para el Chepo, para cuidarse. Porque si va ganando, nadie va a decir que es Luis Fernando. Desde el Chepo arriba está dirigiendo. Y la práctica no tuvo con el Chepo. Y si por ahí va perdiendo, dirigió Luis Fernando. Bueno, pues ahí les va. Luis Mitchell de portería. Por derecha, Paul Aguilar. Este joventito de Monterrey, Mier. Mier. Acompañando ya sea a Héctor Reynoso, a Vidrio o a Araujo de Cruz Azul que viene jugando muy bien. Del otro lado va a estar jugando Darwin Chávez. Puede haber alguna modificación, pero es como se ha plurado normalmente. El joven Cabrera y Jonathan Santos en el medio campo. Y Diego Reyes. Puede ser Diego Reyes una... Es que son los tres contenciones que están... Estaba lastimado quizás un poco. Pero esta es la selección que ha tenido más minutos en todos los amistosos. Estos dos de contenciones. Javi Cortés por derecha. Marco Fabián por izquierda. Giovanni como diez. Llegando como un refuerzo, no por minutos en esta selección. Y Rafa Márquez luego como nueve. Es una selección interesante. Uribe Peralta en lugar de Giovanni si no se alcanza a recuperar por tiempo de descanso nada más. Que lo dejaron de descanso. Si se juega con dos puntas. De esos once jugadores... Si se juega con dos puntas. De esos once jugadores, nueve son titulares en sus equipos de primera división. Sí, por eso. Jonathan es el único que no y por ahí este... ¿Nada más? Nada más. No, me decías quién, quién... ¿Marco Fabián? Marco Fabián entra a veces de cambio en Chivas. Está entrando de cambio. Pero está entrando de cambio. No, sí, pero está entrando de cambio. Es una selección interesante. Mira, incluso yo... No, y la banca. Sí, bueno, la banca creo que es un poco... Está Reyes de la América, que puede ser titular inclusive. Está este joven, Enríquez de Chivas, que también tiene 19 años. Puede jugar en la Sub-20. Y Tena no lo ha dejado ir, ¿eh? El Fugo Torres ya está en la Sub-20. Pero este joven Enríquez está teniendo varios minutos y puede jugar también. Y es una selección que contra lo que pueda comentar Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, contra la Juventud es bien complicado ganarles porque son rápidos y van a todas. Entonces, ese tipo de equipos rápidos van a todas. Quieren demostrar valía independientemente del sistema de juego que les ponga Atenas y los mete con cinco atrás y tres con tensiones. A ver, hazles un gol. Va a estar complicadísimo hacer un gol. El único que desentone es Reynoso, yo creo, ¿eh? Pones otro central y tienes un equipo rapidísimo en todas las líneas. Vamos a ir... Mucha fortaleza. Vamos a ir a una identificación de nuestra señal porque son las ocho en punto. Y regresamos con ustedes. 1-92-12-93, nuestro número en cabina y el mensaje de texto 3-22-1077. ¿Te quedas 10 minutos más? No, me voy oyendo. Entonces, vamos a despedir a Humberto Rodríguez. Gracias por haber estado media hora. Un placer. Y te comprometemos de una vez, ¿no? Pues te esperamos el lunes que entro, aunque sea media horita. Con todo gusto. Y si no, pues habla ya con tus discípulos para que ya vas a llegar al 20 para la suave. Por supuesto, Paco. Humberto Rodríguez, gracias. Muy amable. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. No le cambien. Esto es Ultra Sport. Lo más fresco de la información de vos. Yo de regreso, pues bueno, con México, con el deber cumplido, porque eso era un deber. Y bueno, yo creo que también, no sé, saboreo nomás ganando los Estados Unidos allá. Yo creo que si hay dos rivales a los que la afición mexicana, la que es conocedora, disfrutar de ganarle a Estados Unidos y a Argentina, de ser lo máximo en estos momentos. Aquí el chiste romántico es ganarle a Argentina. Y allá. Porque a Argentina no le ganamos todavía. Exactamente. Bueno, pues se está llevando a cabo el Mundial Sub-17 en diferentes plazas, en diferentes estadios aquí en el país. Y bueno, pues México, a pesar de haber jugado un mal el partido pasado, fue dominado por Holanda. Pero Holanda no las metió y los que las metieron fueron los mexicanos. Hagan el resultado. Pasan como primeros de grupo. Y eso les facilita las cosas para cuartos de final, porque juegan contra Panamá. Contra, perdón, contra octavos. Juegan contra Panamá, que es una selección que así estaba pronosticada. Que pasaron en primero México para que les tocara Panamá. Porque si no hubieran tenido que enfrentar a los alemanes o a los ingleses. Que le tocara un tercer lugar. Porque pudo haber sido un registrán que califiquen primero de grupo. Sí, entonces se pone más complicado. Si bien es cierto, es una selección que no empezó jugando bien, pero que poco a poco se ha ido como amalgamando. Cada vez se asienta mejor. Contra Holanda yo pensé que el partido ya les andaba en el empate y al final lograron el triunfo. Pero la verdad es que vemos que México va caminando. Y lo más importante, pues que logren ganar este romántico. Porque ya después vendrán cuartos de final y semifinal queda más difícil. Los cuartos de final que le van a tocar están durísimos. O sea, si es que llegan... Alemania, Argentina, Francia. Es Francia, va contra la llave de Francia contra Costa del Marfil. No, no, no. Complicadísimo. Argentina anda mal. Pero Costa del Marfil trae un jugadorazo. Colibali, que se aventó ayer tres goles. ¿Y los qué tal los traes? No, bueno, es un jugadorazo. ¿Sabe cómo dicen a Colibali ahora en Europa? El próximo diría Drogba. ¿Sí? Y está ya casi fichado con el Milán o con el Chelsea también. Es un jugadorazo. Es un jugadorazo. Ya lo traen, ya andan todos. Pero también Francia anda muy bien, Paco. Entonces, ese partido... Alemania, ¿qué tal? Ese partido se va a jugar aquí en la corregidora. ¿Cuál? ¿El de Francia? El de Francia, Costa del Marfil. Ese va a ser. Ese jueves a las seis de la tarde. Si califica México cuartos, también se van a venir aquí a las elecciones. No, los de aquí se van a Pachuca. ¿Y México tenía asegurado en Querétaro un juego de octavos o de cuartos? No, no, no. No, ya no. No, el que viene es Brasil. Brasil sería de la llave de Brasil y de Japón. Entonces, Querétaro vería hasta cuartos de final. Sí. Originalmente sí se tenía pensado que después viniera a México, pero después cambiaron. Y quien viene es Brasil. Es que entre el presupuesto estaba calificado en segundo lugar porque se pensaba que Holanda iba a ser primero. Es que le tocó a México campeón de Europa, campeón de Asia y... Campeón de África. ¿Y campeón de África? ¿Dónde están? Por eso te digo, se presupuestaba que iban a pasar en segundo lugar. Y así jugando a medio o medio mal, les han ganado a los tres. Entonces, por ahí se espera algo de México mejor, ¿no? Vamos a ver. Están de locales, eso va a influir. Están jugando en horarios que le beneficia a México también. Y, bueno, pues tendremos partido aquí en la corregidora. Seguramente será Brasil, a quien veamos jugar aquí. O a Francia. Contra la llave. No, no. Es Francia. De aquí de Francia se van a Pachuca. Esa es el corte. Y luego ya se vendría Brasil para acá. Se vendría de Brasil para acá. El partido Brasil-Japón. De la llave de Brasil-Japón. Oye, Paco, ¿qué sucede con el partido de ayer aquí en la corregidora? Dinamarca en contra de Australia. Se juega hasta el minuto 25. Dinamarca ganando un gol a cero. Y se suspende por la tormenta eléctrica. Entonces por reglamento lo comentamos al inicio. ¿Con qué argumento se repite al 100% el partido? Está en el reglamento de FIFA. Pero es atentar al equipo, ¿no? Tienes que ganar 3-0 Dinamarca. Vas ganando 1-0 el 25. Y volver a empezar a cero. La regla te dice, por causas de fuerza mayor. De fuerza mayor. El partido tiene que reiniciar. Es como si se hubiera acabado. ¿Hasta qué minuto? O sea, si se hubiera parado el 60 se repite todo el partido. Sí, todo el partido. Pero es nada más el reglamento de sub-17. No, no, no. Es FIFA. Es FIFA. Es FIFA. Es juego oficial de FIFA. Ah, ok. Y es causa de fuerza mayor que sea tormenta eléctrica, que sea terremoto. O lluvia. Lluvia o... O sea, y en cuanto a clubes no sucede. No, no, no. Sucede lo que nosotros conocemos que si se cancela se repite a partir de ese partido. Del minuto. Del minuto. O sea, en México así es del minuto en que se terminó. Bueno, pues les vamos a dar a nuestros amigos cómo quedan las llaves de octavos de final. Brasil recibe Ecuador. Uzbejistán. No, no recibe. Bueno, como lo... Exactamente. ¿En qué sede van a jugar? Guadalajara. Uzbejistán a Australia. Un partido que a lo mejor no se pensaba que ni uno ni otro fueran a calificar. Japón a Nueva Zelanda. Congo a Uruguay. Inglaterra a Argentina. Partidazo. Alemán a Estados Unidos. México a Panamá. Y Francia a Costa de Marfil. Este es el que más me atrae todo. Sí, no. Y el morbo, ¿no? Y el morbo de Inglaterra... Alemania. Alemania, ¿no? Este... Argentina, ¿no? Pero te digo, el ganador de la llave de... Va de Brasil y Japón, juega aquí cuartos de final. Hasta donde hemos visto el torneo, ¿quién creen que es la selección más fuerte de todas? Pues Alemania. Yo creo que... Alemania muy fuerte y Costa de Marfil. Costa de Marfil. Yo vi Alemania, yo por ejemplo, el primer tiempo con Ecuador la veo bastante fronquita. Ecuador se puede haber ido arriba al frente por 3-0 tranquilamente, nada más no tuvieron la capacidad de meterla. A pesar del 6-1 es un mancarón muy engañoso, ¿eh? Porque incluso iniciando el segundo tiempo, empate Ecuador, tiene otra para irse el 2-1 y en la siguiente jugada le mete a Alemania el 2 y el 3-0 casi en menos de dos minutos. ¿Para qué entonces a quién ves? Yo veo fuerte a Costa de Marfil. Costa de Marfil, Brasil. ¿Y Brasil tuvo? Yo, Costa de Marfil y Francia. Costa de Marfil y Francia. ¿Y tú, Ramón Rodolfo? Yo coincido con Carlos, Francia y Costa de Marfil. Lástima que se va a matar el canal. Yo voy emocional y sentimentalmente con Alemania y con Costa de Marfil. Gustavo Hernández, gracias por comunicarte con nosotros. Dice Guatemala y El Salvador va a buscarle la forma de competir e incomodar a México para buscar un buen resultado. Misma forma que México va a hacer. Va a hacer. O sea, estoy hablando de la Copa América, ¿no? Seguramente o en las eliminatorias. Es lo que platicábamos hace ratito con Humberto. ¿Qué va a hacer Luis Fernando Tena para sacar los partidos? ¿A qué nos tiene acostumbrado Luis Fernando Tena? A trabar el medio campo, echarse para atrás. Bueno, pues como en el América, pero me preguntaba el Romántico cuando estaba en el América. Todos atrás, así tengas a los más rápidos adelante, ¿no? Sale a no perder. Y tal vez es un poco válido. Es un poco, ¿eh? Yo no juego así como técnicos, se los quiero aclarar. Pero cuando juegas a nivel selección, trabalo atrás porque primero vas a... Es como los primeros cuatro rounds de prueba para ver cómo andará. Aquí puedes calificar hasta con tres puntos. Sí. Hasta con dos. Esa es otra ventaja, entonces... Yo veo más complicado, ¿no? Sí, pero hasta con dos. O sea, la primera participación de México se calificó con dos puntos. Gracias a Gustavo Hernández. Sí, tienes razón. Gracias a Gustavo Hernández. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Rápidamente comentar, ¿qué les pareció primero? Santos es campeón de Libertadores, vence a Peñarol. Me dio coraje. ¿Te dio coraje? ¿Por qué? Sí, pues porque aquí vino a demostrar nada Santos, con un golecito que le hubieras metido. Porque le pasó por encima a la América. Santos es un equipaje, ¿no? Que tampoco traía nada de la América. No, no, no. Pero a fin de cuentas, si ese equipo que tuviste aquí, no sé si fuiste al estadio. No, no fui. Pues es que por eso. Vinieron contra América, salen a caminar romántico contra Peñarol si jugaron. No, Paco, ¿viste el partido? Bueno, pero ¿cómo juegan los uruguayos? Te traban todo el partido. Todo el partido. O sea, yo también creo que por eso no hicieron los brasileños. Pero lo justo era que Santos ganara. ¿Estás bien? ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo creo que lo justo porque tuvo... No, bueno, tuvo un mejor equipo, ¿no? ¿Viste los partidos? Claro, a ti. Y por mí tampoco. Yo sí los vi, pero por el gusto de analizar el partido, ver cómo juegan un equipo uruguayo y un equipo brasileño juntos, ¿no? Fueron partidos los dos muy emocionantes, ¿eh? Durísimo. A lo que yo iba, es que la Copa Libertadores, ahorita lo ven a Santos, que en la tabla del Carioca o del Brasileira o no sé cómo se le llame, está medio pelo. Vino aquí contra América y te lo juro que el partido para que el América hubiera ganado 3-4-0. ¿Y de quién fue? Espérame, no, no, no. A lo que voy, permíteme un momentito. Que si ese mismo equipo lo paras contra un Morelia, contra un Pumas, un Monterrey que estaba en el mejor momento que el América, los equipos mexicanos tienen tranquilamente muchas posibilidades de llevarse a la Copa Libertadores. Ahora te la voy a voltear yo. Si así lo vemos, Vélez no tenía que haber perdido con Peñarol. No. Vélez estaba, no uno, hasta dos escalones por encima de Santos y de Peñarol. De acuerdo. Simplemente tuvo una mala tarde en el partido de vuelta y un partido bien planteado por el Santos en el partido de ida y se le va a la semifinal. Pero en Argentina, Vélez está muy por encima de cualquier equipo. Pero estás de acuerdo conmigo que si paras a Pumas contra el Santos que vino, Pumas le mete 3 o el mismo Morelia. Entonces hay que ir pensando los directivos y los técnicos de los equipuchos que tenemos aquí en México en que esa liga o esa copa se puede ganar. Mandar en dos equipos. Claro. Pidenle la seriedad que se le tiene que mandar. Quedar y mandar a quien se le tenga que mandar. A fin de cuentas, Santos es campeón, pasa por todos, les gana a todos y es campeón cuando tú dices que otros equipos mejor en México, pero pues en la América. Por eso, mandas a América y aparte no lo mandas a jugar a la Azteca. Mandas a San Luis y mandas a Jaguares. Dime qué peso específico van a tener los equipos para pelear al equipo sudamericano. Y es el mejor papel Jaguares en esta liga. Sí, porque calificó cuartos. Bueno, pues el Santos es campeón de la Libertadores a pesar de los buenos comentarios que dice el Romántico, porque sí es cierto, ese equipo, otro equipo, le pudo haber ganado a un mexicano, estaba mejor jugando, mejor fútbol. Pero Santos es campeón de la actual Libertadores y ahora va a jugar en Japón y contra el Barcelona porque es el campeón de América contra el campeón de Europa. Y contra el campeón de Asia, el campeón de África, de la Conca Chafa y Monterrey. Oye, ¿qué te parece el escandalito ahora de los chicos sub-22 ayer? Bueno, eso, no, vámonos a terminar clubes porque... Es que es la noticia de la semana. Es la noticia de la semana. Es la noticia de la semana, no de River. ¿Por qué no quieres que nos lleguemos romántico? Bueno, a mí que me gusta River de toda la vida, me duele muchísimo. Oye mis comentarios en redes sociales y de verdad se me enchinaba la piel de coraje porque, fíjense los datos, en 11 años, del 2000 para acá, River ha vendido 350 millones de dólares en jugadores. Es la máxima cantera del mundo. Gracias. 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 Llega de la realidad es que todos están robados. A fin de cuentas no hay laptops. Cinco habitaciones. Cinco habitaciones. Y qué otro problema interesante de esto. Pero bueno, ahí viene el dato que ese dato lo trae el romántico del fútbol y Carlitos del Oro. Carlitos. Es que es la nota rosa, échatela tú romántico. No, Carlitos por favor. Se habla de que entraran mujeres de la vida galante a los cuartos y no precisamente a fuerzas. Que las llevó el masajista bonitilero. Las consiguió el viernes en la noche. y que en lo que estaban haciendo su trabajo aprovecharon para sacar duplicado de las llaves y en lo que estaban jugando en el partido contra Ecuador aprovecharon para sacar. Pues ya eran conocidos desde la recepción. Exactamente. Dijeron pues no pasa nada. Si por eso no eran sospechosas obviamente. Fueron con el Concerch o el masajista fue con el Concerch él le consigue a estas chicas y ve lo que sucede. Pero ¿qué pasa con todo esto? ¿Va a haber una sanción? Como le llegó a ver en la selección de Perú que hubo castigo de más de un año sin jugar. No te vayas muy lejos. Monterrey. Monterrey. O sea les costó 70 mil dólares y 6 meses a haberla llevado. Ahora hay que decir también la fuente es David Feitelson. Eres el que empieza a sacar toda esta información. Bueno pero ya también no hay entrevistar al gerente del hotel. Pero es verdadero y es cierto. Esta es una verdad. Y la verdad es la verdad. No que las concentraciones de la selección nada. Clemuterol. Robos por este tipo de situaciones. ¿Qué va a pasar con la selección sub-20? O que se pusieron de acuerdo para decir o mejor no denunciamos el robo porque hubo muchachos de la vida galante. Por la misma situación a David Galván. Sí claro. Lo echaron fuera de un mundial. Y es un jugadorazo que puede estar jugando en lugar del Cubo Torres. Sí tranquilamente. Se acabó su carrera yo creo con eso. Yo creo que lo pueden rescatar. No tiene minutos. Yo creo que a la... Vamos a ver que sucede porque ya sabemos que las sanciones en México son muy distintas dependiendo de contra quién sea y cómo vean. Y la verdad es que esto es exactamente lo mismo que... ¿Con quién juegues? ¿O a qué partido? ¿O contra quién juegues? ¿O a quién contrates? ¿No? También porque eso es muy importante. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Gustavo Hernández. Gracias Gustavo Hernández. Dice pocas veces se va a ver en un mismo año en competencia de selección mayor. Sub-22 o 23. Sub-20 sub-17 y femenil. Y sí es cierto porque la femenil... Oye, bueno, jugó y empata a uno. ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? Empata uno, sí, golazo, eh. Ya le andaba, ya le andaba, pero el golazo... La derrota estaba ya... Pero luego mejoró el segundo tiempo, eh. Como que si tuviera un pánico escénico en un principio y yo creo que esta muchacha Maribel, este... Maribel Volkes... Maribel Volkes. No tiene nada que hacer. Esa muchacha yo la vi así perdida. Falló todos los pases del mundo cuando es la de experiencia. La verdad la vi un poquito mal, pero... Charmín, Corral, Charmín. La banca. La banca. No la mete... No la mete Cuellar. Entonces, hay que ver, pero un gran resultado porque inicia el Mundial allá en Alemania. Sí, entonces, este... Empiezan con un empate. Van a jugar, todavía les toca jugar contra las japonesas que son unas de las favoritas. Pero ya se les ganó, eh. Sí, pero son favoritas y las japonesas jugaron hoy contra... Nueva Zelanda. Contra Nueva Zelanda. Y ganan dos a uno. Nueva Zelanda logró empatar. Vamos a esperar. Ojalá les vaya bien a las seleccionadas femeninas. Sospechosas sí deben de haber... Sí deben haber estado. Pues eso sí no sabemos si son sospechosas o no. Diría... ¿Quién sabe quién? ¿Cómo estaban? Diría Santiago Grillo, ese hotel estaba lleno de sospechosismos. De sospechosismos. Pues algo pasó en ese hotel. Se robaron todo. Pero dice Esteban Arsena hoy en la mañana. Dice, bueno, pues yo creo que con ese nombre no deberían de haber robado nada. Al Iborio dice. Yo creo que Al Iborio no tenía absolutamente nada, pero... Pero sí se robaron algo. Se supone que solamente fueron cinco jugadores, ¿no? No, cinco habitaciones. Cinco habitaciones. Cinco habitaciones. O sea, hace diez jugadores. Exactamente. No, pero con ese nombre el Iborio nos va a robar, pero muchos puntos aquí en Querétaro. No saben. Hay que darle un beneficio. Cachas, sandías. Quiero mandar un saludo al maestro Gerardo Servín, que nos está escuchando. Buen amigo mío. Que te felicita por tus comentarios. Muchas gracias a Gerardo Servín. Un abrazo y gracias por escucharnos. Oye, Paco. Tomarte la atención de sintonizarnos. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Antes de que cambiemos de tema, Ramón trae una nota muy importante. Gallos se venía fabricando. Y sobre todo tenemos que esperar la final de la Copa Libertadores para poder confirmar dos refuerzos más de Gallos. No, bueno, pues uno era el portero, ¿no? Ya estaba en plática Sosa, ¿verdad, Ramón Rodolfo? Así es, pero al final, que dice mi mamá que siempre no, y llega, ya está aquí Maxi Arias, el Godzilla, defensa izquierdo de Peñarol, que viene también con otro chisme, igual que todos los refuerzos extranjeros que venían aquí a Querétaro. Pero, bueno, se da la salida del hueso, llega este muchacho. ¿El hueso Romero se va a Peñarol? No, sí a Peñarol. Increíble. Es un intercambio, pero bueno, llega Maxi Arias y... Y es el quinto refuerzo y se completa la plantilla de Querétaro. ¿Cuál es el chisme? Se le acusó por haber comprado joyería robada ahí en Uruguay. Luego se desmintió, pero por ahí trae también otras broncas legales. Hay metidas también de abuso. Pero bueno, creo que ya estamos acostumbrándonos a una constante. Creo que por ahí se empieza a notar el común denominador que son personas que son problemáticas o que han tenido algunos problemas en sus países y por eso están llegando para acá. Son más baratos. Oye, Paco, es que es increíble. O sea, Mena, seis meses sin jugar y dejó para un equipo. Ahora esto, lo que pasó con Jairo Castillo. ¿Qué es la directiva? Llega el bofo bautista que también es indisciplinado. ¿Qué no se aprende o qué? ¿No hay historia o qué? Bueno, pues vamos a esperar. No hay que darles el beneficio de la duda, como siempre lo dice nuestro buen amigo Alfredo Borràs. No sabemos, nuestro fútbol es tan impredecible y tan errático. Que por ahí con toda esta bola de amponcillos que traen problemas legales salieron buenos para el fútbol y tal vez no muy buenos para llevar un expediente dentro de un proceso, pero pues ojalá y así sea porque vayan a jugar, ¿no? Sí, traen sus antecedentes, pues hay que dejarlos y darles el beneficio de la duda. Ojalá, ojalá y Querétaro ahora sí por mérito propio se salve y que no vaya a estar dependiendo ni de Xolos, ni de Puebla, ni de nada. Vamos a... Bueno, nada más, pero como también, hasta no llegar Sosa, queda la portería desprotegida. Pero Liborio va a estar en Copa América, va a llegar, pero en otro... Bueno, pero está el otro chavo, ¿no? Y Liborio no juega, juega Michel. Bueno, pero está el otro portero. Está Dario. No, pero no, Arias no llegó. No, a Bernal. No, ni Bernal tampoco. O sea, está nada más Darío Romo como segundo portero y tercer portero es otro chavo de 17 años. Bueno, no importa. Pues está bien, así planean el equipo aquí en Querétaro, pues déjalo. Tal vez el chavo da la... Pues yo espero que todos los balones se queden en la defensa, porque si no, la vamos a sufrir. De verdad. Pero tal vez el chavo da el ancho, hay que esperar. Pues tal vez da el ancho y es una gran sorpresa, ¿no? Así empezó a parar Ramón Ochoa. Todos empiezan a parar igual. Sí, pero la bronca es que a Liborio sí ya lo conocemos, ya lo hemos visto con Chivas, ya se ha visto con Veracruz. Ramón, ¿te acuerdas de Adolfo Ríos? ¿Tú consideras que Adolfo Ríos llegó a ser un buen portero? Claro. ¿Te acuerdas cómo empezó con Pumas cuando le regaló una final? No, ya jugó. No, ¿no te acuerdas los goles que le regaló? Sí, dos goles regalados. A la América. Le regaló cuatro. Se comió los cuatro. Y sin embargo llegó a ser un buen portero, ¿o no? No, sí. Llegó a ser un portero de la selección, ¿no? Fue bueno, ¿no? Sí, bueno, un ejemplo también es Talavera, ¿no? Que ya subió el nivel. Ve todo el mismo Osvaldo Sánchez. Así empiezan todos. Hay que darle chance. Se comió un poco con el Atlas. Pues sí, no había problema. Está demostrado que Talavera no es para estar en la selección. No, el primer gol yo siento. Ha estado otro portero y el primer gol no entra. Es muy malo saliendo Talavera, ¿eh? ¿Cómo cuestionan Aguapá? Bueno, pero es otra cosa. Ya vamos a dejar el footwork. Porque ya ahorita ya no nos vamos a quedar. Ahora sí hay dos buenas notas de automovilismo. Vamos a dejar de dar. Hay cuatro notas de automovilismo hoy con nuestro buen amigo Adrián Higuera que está con nosotros. Adrián, buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos, amigos. Efectivamente, muy buenas noticias. Vamos rapidísimo. Hoy se entregó por parte de Ocesa y del ingeniero Julián Abed el proyecto que va a llevar a cabo ahora en el autódromo Hermanos Rodríguez para, con miras del próximo año, que se venga ya este campeonato de la Fórmula 1 aquí a México. Entonces, estaremos revisando. Bueno, van a estar revisándolo por parte de la FIA y nos estarán dando noticias, pues muy seguramente en próximas semanas para ver si efectivamente México es sede. ¿Te acuerdas que alguna vez se programó que pudiera haber sido en Cancún la Fórmula 1? Sí, efectivamente, pero hubo un accidente grave, grave cuando se corrió la Fórmula 2 aquí en México, en Cancún, con una coladera de la calle, precisamente de una de las avenidas principales. Al momento que pasa el vehículo, se desprende esta coladera, le pegan la parte de abajo y provoca un accidente bastante, bastante delicado. Pero es que era callejero. Pero luego pensaban hacer un autódromo. Hacer un autódromo. No sé, Slim, pero dijeron siempre que no se lo tuvo. Pero hoy, pues más bien todo lo que conllevaba llevar gente al lugar. Pues mejor acá la van a seguir haciendo en México. En México, en el autódromo en Manos Rodríguez. Muy bien, vámonos, mi querido Dario. Por otro lado, bueno, pues estamos de manteles largos. Por fin, ya estaba en Gutiérrez, logra su primer podio allá en el Gran Premio de Valencia. Una carrera, pues creo que fácil para Esteban, porque él sale en segundo lugar. En la primera vuelta se provoca una bandera amarilla y provoca que efectivamente se le pegue al primer lugar. Y con ello, bueno, pues empezó a seguir a este piloto. Y por fin obtiene el primer lugar y no lo suelta hasta el final de la competencia. Hace una sola parada en PIX también. Cosa que extraña a muchos que juraban que no podían hacer una sola parada y con ello terminar la competencia. Y Esteban así lo hace. Con ello, bueno, pues suma sus primeros nueve puntos. Ya lo dijiste tú al inicio del programa. Y se mete al campeonato ahorita en el lugar 10. Y bueno, esto habla de muy buenas noticias ya de Esteban Gutiérrez en la GP2. Por otro lado, también Memo Rojas allá en el Road Am de Estados Unidos. Se llevan a cabo las dos horas del Gran Premio Rolex de la Gran Am. Y Memo Rojas y Scott Pruess logran llevarse el primer lugar. Después también de una carrera muy complicada con banderas amarillas. Ellos hacen una estrategia igual. No paran en PIX más que en una sola ocasión. Y con ello los llevan a obtener el primer lugar de su cuarto triunfo dentro de la Gran Am. De lo que va ahorita en el campeonato. Y por fin, también por otro lado, ya el piloto mexicano Checo Pérez. Se regresa nuevamente a la Fórmula 1. Una carrera muy, muy complicada ayer. Porque Fernando Alonso no nos esperábamos que fuera a dar la batalla que le dio a Mark Webber. Y con muchas estrategias que estuvieron llevando a cabo en los PIX. Logra llevarse el segundo lugar Fernando Alonso en el Gran Premio Valencia. Pero bueno, finalmente el incansable, inalcanzable Vettel. Logra llevarse por sexta ocasión el triunfo. Ahora en el Gran Premio Valencia. Y con ello hace que se vaya al primer lugar. Y que nadie, nadie lo alcance. Ya es muy difícil. Ni Luis Hamilton, ni Mark Webber, ni Fernando Alonso lo van a poder alcanzar. Está casi doblando los puntos. 170, trae contra 90. Exactamente. Que viene en segundo lugar. Y la verdad es que el equipo de Red Bull con Sebastián Vettel, el alemán, anda muy, muy, muy fuerte. No tienen errores. Él no tiene errores conduciendo. Pero el equipo también en PIX. Un equipo de muy, muy buen nivel. Y están dejándole a punto las máquinas para que estén arrollando en este... Y a pesar de las paradas que han hecho. Porque ellos han cumplido por lo regular con sus dos o tres paradas en PIX. Sin embargo, bueno, no han soltado la punta. Finalmente ellos se van a la punta y no la sueltan para nada. Los demás equipos están peleando que si una, dos o tres paradas. Y han perdido muchas, muchas vueltas. El caso es, por decirlo de ayer, Checo Pérez, cuando sale en la posición octava. Se fue hasta, en algunas ocasiones, hasta el lugar 18. Creíamos que, bueno, Checo ya no se iba a poder recuperar. Sin embargo, una nueva estrategia de parte de su equipo en PIX. Logran que Checo termine en el lugar 11. Porque también no hizo más que una sola parada. No alcanzó ya a hacer más reposo de gasolina ni cambio de llantas. Y con ello logra terminar en el onceavo lugar. Sí, un gran lugar porque también él inició en el 16. Y terminó, avanzó cinco lugares. Gracias, Adrián, por toda la información del automovilismo. Y bueno, pues estamos terminando la emisión de hoy. Mi querido romántico del fútbol, gracias por haber estado en la emisión de hoy. Alex Hernández Piña. Gracias, Paquito. Pues bueno, no me queda más que reiterar el saludo para el maestro Gerardo Servini. Y para mi buena amiga Diana Lara. Saludos y gracias por escucharnos. Mi querido Carlitos del Olmo, gracias por haber estado en la emisión de hoy. Un placer, Paquito. Bueno, nada más aprovechar. Mandando un saludo a mi buen amigo Jonathan Rodríguez que nos está sintonizando. Te mando un abrazo, primo. Y nos vemos la próxima semana. Ah, nota de último minuto. Matías Almeida es el no técnico de River. Ya que JJ López no continúa con el equipo. Mínimo ya desde el día de hoy se empieza a avanzar en el equipo. Y va a buscar el ascenso para la próxima temporada. Gracias, Carlitos del Olmo. Adrián Higuera, muchísimas gracias por haber estado. Gracias, gracias, amigos. Y bueno, no se pierdan la próxima carrera de Chaco Pérez. El próximo 10 de julio. En el Gran Premio de Gran Bretaña del Silverstone. El próximo fin de semana no hay carrera de Chaco Pérez. No, no hay carrera de Chaco Pérez. No, no hay carrera de Chaco Pérez. Hasta dentro de 15 días. Gracias, Adrián Higuera, por toda la información. Ramón Rudolf en la cámara de Ultrasport QREO. Buenas noches y muchas gracias. Y recuerden que pueden ver nuestros videos y todas las entrevistas en nuestro canal de Facebook. Es Ultrasport Querétaro. Y nos pueden seguir en arroba Ultrasport QREO. Gracias, Ramón Rudolf. En la primera media hora, Terri Ortiz. En la segunda media hora, Erika Reyes en los controles. No le cambien, no se vayan. Sigue Iberoencuentro con José Luis Valencia. Yo les agradezco la atención prestada a la emisión del día de hoy. Soy Paco Morales Endel. Y recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a las 19.30 horas aquí en el 89.5 Frecuencia Modulada Radio Universidad. Gracias, buenas noches y que tengan un buen inicio de semana.